¿Qué es bioética? Bioética menciona las palabras griegas, bios, que tienen que ver con la vida, y etos, con la ética. Un momento, entonces es ética de la vida, pero ¿cuál vida? La tuya, la de tu mamá, la de tu papá, la de tu amigo Juan, y ética, ¿qué es ética? Empecemos por vida, el bios, de bioética, es una palabra de origen griego, cuyo significado quiere decir vida. La idea que tenemos al decir vida, se ha transformado. Antes se creía que solo la humana era única y sagrada, pero con la llegada de nuevas tecnologías aplicadas a la ciencia, hoy podemos decir que esa idea ha cambiado. Si hablamos de vida, debemos preguntarnos, ¿qué tipo de vida? ¿La humana? ¿La animal? ¿Esa que incluye a mi perro? ¿La vegetal? ¿Los ecosistemas? ¿O cuál? Por esto, siempre, lo más importante al hablar de la vida, es expresar a qué tipo de vida nos referimos. Pues al decir vida, nos referimos a todo lo que está vivo. ¿Hay algo más importante que la vida? Toni Morrison pensaba que la libertad o la calidad de la vida podrían ser más importantes que estar vivo. Ahora, hablemos sobre ética, etos o ética que desde los griegos se ha cuestionado sobre el comportamiento humano en torno al bien y el mal. Es decir, se pregunta sobre las acciones de los humanos con respecto a otros seres humanos, animales, plantas o el planeta en general. ¿Y para qué nos sirve la ética? Fácil, nos salva de nosotros mismos y de la sociedad. Por ejemplo, nos rescata de nuestra propia ambición o mezquindad, propias debilidades de nosotros, los seres humanos. Para Sócrates, pensador griego, es mejor morir que ser alcanzado por el mal y la corrupción del alma. Y nos hace pensar por nosotros mismos, no ser uno más del montón. Esto es, decidir por cuenta propia, buscando siempre un bien mayor. Por ello, la unión de bios y etos, como lo dijo en 1927, Fritz Jabb, equivale a la aplicación de los saberes éticos ante las relaciones del ser humano con el resto de la vida en su conjunto.